hola buenos días buenas tardes buenas noches depende de qué hora estés viendo mi vídeo este es un vídeo de final fantasy brava ex views les vamos a hacer la clave del arma o de arma mejor dicho vamos a hacer la guía hardcore esta vez tenemos la clave de arma con el mismo team y haremos el mismo team la intro misiones del rey dragón esta no se puede llevar amigos estos son para las jornadas de pixalis este es el enemigo tenemos armas tipo dragón y demonio una combinación de ataques físicos y mágicos inflige mucho daño con frecuencia y es fundamental usar habilidad de reducción de daño y hechizos de tipo cura comenzar a usar estrella fulminante que inflige mucho daño a partir del cuarto turno o sea que vencerlo en el tercer turno tercero cuarto turno y acaso se pueden usar unidades de linaje oscuro los requisitos son completar la misión para corona no se escontinuar ninguno ha llegado a knockout y cinco turnos o menos para el mohuri de su puerto master la regla de hardcore y después les prometo hacer el guía free to play pero primero vamos con la guía hardcore y esta va a ser mi guía hardcore van a llevar al tanque mágico como es el único tanque mágico de linaje oscuro tenemos a charla con espíritu la carta de sylvie que da todos los elementos en la subnet de final fantasía bravevius 300 de defensa y espíritu extra o flat lo tres de moral que es lo de menos tenemos ojo de dragón para poder compaginar con fina queda un ataque de en insegur y ingenuidad excepcional que es el super turn master de nicole estrella epsilon que dará restancia elemental a todos los elementos 30% porque el enemigo hace ataques de fuego hielo y oscuridad no creo que tierra el otro pero le pondremos 100% para que esté preparado para la próxima batalla el super turn master de sargabat seguramente el juez queda vitalidad defensa de espíritu 30% resistencia a todos los elementos 20% serena tímida que es el super master de fresia o sirena mágica neovision que la verdad está muy god porque da 200 de espíritu a llevar una sola arma en ambas manos ya tiene el super master de sylvie que da 500 de vida de 200 de defensa 220 de espíritu lo cual no está nada nada mal tiene sacro bastion para reducir el daño 30% físico y mágico a testar knockout que es el super turn master de charlotte elegida sacra por el tema de la pureza porque hay que tener anti estados alternativos porque el enemigo genera estados alternativos aguantar un golpe de knockout porque al primer turno nos dará un golpe de área y después nos dará dos golpes al azar que pueden llegar a matarnos a la parte el super master del rain despertado que da 30% de todos los elementos va a tener un total de 100 y pico con cada uno y también llevaremos a fina nueva era también con anti estados alternativos tiene el arco de espíritu de fina que nos dieron en un evento pero pueden poner si quieren su poco de arco tiene la ropa de yuna para espíritu tiene el sombrero de paja veraniego es el super master de fina y margaritas playeras que nos da aguantar un golpe de knockout lo que queremos colgante de plata para espíritu que es el super trot master de daga el super master de ashe de final fantasy 12 que nos da 80 de espíritu y a las unidades femeninas reduce el consumo del pm 30% tenemos su propio trot master aumenta el daño contra demonios recuerden que el enemigo es un demonio y un dragón sentido mata dragones que se consigue en los trials de la cámara de los 12 tipos y de los trials anteriores y me encantan los chocobos que es el turn master de fina en chocobo y la vitalidad ipmi anti estados alternativos y fortuna inagotable que es el super master de chocobo esta divina que da espíritu 70 y 100% de daño límite y tiene su propia carta que le da 25 de límite 500 de espíritu a todas las cualquier unidad y 50 de espíritu extra va a tener 325 de límite 275 de dragón y demonios 300 daño físico y mágico y llevaremos acid que va a ser muy importante tiene el basal de oxidia que se consigue en la cuarta temporada que le dará al enemigo break preventivos de 80% y reducción a fuego tiene un sacro bastion pero esto va a ser más que nada para la próxima pelea tiene otra pluma de chocobo que permite aguantar un golpe de knockout su tross master me encantan los chocobos otra vez para los estados alternativos oscuridad reductora que pueden tener cualquier materia que puede ser la de edwin, puede ser la de tulien, puede ser la de fina puede ser la de akstar, nueva era, como en este caso o rey nueva era y 10.000 espinas para esquivar un ataque físico y carta no lleva ninguna, no le hace falta y llevamos a rey nueva era con una sola arma para que tenga varianza y le pusimos el super to master frevia que da 220 de ataque, un arma de dos manos y aumenta de 50 de daño límite y 50% físico y mágico contra demonios el cual viene muy god la armadura ligera de clash of will aunque no es necesario para esta pelea lo pueden poner en cualquier ropa, si tienen la de tius mucho mejor esta ropa nos dará 300 de ataque y magia flat tenemos yemo dragonarius que da 105 de ataque es el super to master de arturo y el dragón tenemos el anillo de clash of will con dogma magistrado plus que nos dará ataque y magia 200% flat y 100% de límite de combo los guantes de sac que dan 92 de ataque su propio to master que le da un aumento de daño contra demonios físico y mágico otra vez me encantan los chocó por los antiestados alternativos maestro del destino que es el super to master de cloth de final fase c7 remake y solista virtuoso que para aumentar daño límite probable pueden poner cualquier cosa para el daño límite y tienen la carta de chizuru que nos permite aguantar un golpe de knockout y nos dará 25 de mata a todas las razas y 500 de flat y le da un total de 300 mata demonios y 300 de dragón a 275 de dragón pero no importa cuantos trataremos más que es suficiente e iremos con rain del trarente o rain escarlata tendrá su super to master queda 500 de flat y mata bestia 100% tiene la paz que ganamos en su evento el traje de clash of will con dogma magistrado plus le aumenta 500 de ataque y magia flat la con el caso de bull con dogma soberano para 500 de ataque y magia flat el anillo con dogma magistrado plus y este super to master que le puse como por poner para dejarlo ahí es el super to master de cura sam que da anti muerte tiene la carta de chizuru para aguantar un golpe de knockout tiene materia equipada ropa para poder equipar esa ropa me encanta nos chocó por los dos anti estado alterativos el último guardián que es el super to master de noel que da mata a dragones 75% y sentido come demonios que dará mata demonios 75% físico y mágico que se consigue en off trial de la grieta va a darle un total de 300 de mata demonios y 300 de mata dragones y 300 de límite el cp que da mata demonios son 3 que son diablos que da 125 físico 75 mágico a shura que da da mata humanos da mata rippers y mata a veces que no baja mood que da 50% físico y mágico contra humanos contra demonios y dragones y no necesitamos nada más lo demás es opcional de los experts pues si quiere alguien que quiere matar dragones tenemos a odin también muy bien unemos todas las unidades los equipamientos los experts y las cartas vamos a la batalla pero vamos a hacer paso a paso paso a paso tuve que reiniciar porque me tuvo un problema pero ya está ahora con carlos vamos a poner cobertura vamos a poner reducción de daño de los petreos de este bicho con ryan haremos un límite con ryan haremos el límite con zid vamos a hacer simplemente 10.000 espinas para que quiera un ataque físico el enemigo va a hacer esto el primer turno va a hacer ataque físico de aria lo vamos a esquivar y después va a pegar dos golpes al azar puede ser a una unidad o puede ser a a una diferente ojalá vamos a rogar de que los golpes sean diferentes unidades porque si se lo hace a una sola unidad la matará y uno de los requisitos es no perder ningún aliado ahora con fina vamos a hacer esto con triple habilidad usaremos campo celestial que nos va a aumentar dos parámetros 300% ataque y magia defensa de espíritu y 250 de límite vamos a poner disparo anti demonios que nos va a dar 160 mata demonios y vamos a también poner disparo anti dragones que dará 160 mata dragones por tres turnos ahora simplemente usamos a Reinreigen y vamos a desmilitar es decir y le bajamos 4% nada mal bien perfecto ahora si salió porque el anterior me disparó dos veces a fina por eso tuve que reiniciar la partida ahora con charro lo que vamos a hacer es esto vamos a descargar a vitalidad IPM a todos los aliados vamos a curar y va a ser simplemente doble cover va a ser simplemente esta habilidad ráfaga del dragón celestial hoy de turno va a ser ataques mágicos y va a ser dos golpes físicos y no queremos que mate a las unidades y no es posible es muy cambiable lo que pasa es que no lo podemos cambiar pero no se preocupen que yo trataré de hacerles una party free to play para que todos lo puedan pasar porque en este caso no hay límite de turnos con fina haremos esto vamos a poner también vamos a cargar vitalidad IPM todos los aliados para que cargue los daños de límites y descargar ruido de piedras no con fina haremos esto mejor vamos a poner reducción de daño físico vamos a poner reducción de daño físico vamos a ponernos simplemente rellenado de límite haremos algo más divertido que les parece vamos a hacer simplemente vamos a llenar el estallido de límite de fina vamos a ponernos aumento del daño de todos los elementos para ella 30% y potenciar su límite y haremos disparo de demonio a una sola unidad en este caso va a ser Ryan le va a dar 250 mata demonios por dos turnos lo que queremos lo para Ryan con Ryan haremos ahora añadiremos elementos de fuego a los aliados 35% de daño de fuego vamos a llenar vamos a hacer el buffo de 150 de fuego y vamos a llenar su límite con armadura dame tu poder para llenar su límite con Ryan simplemente haremos doble CR y vamos a poner corte de un tajo al destino de esta pistola para potenciar su límite el próximo turno activamos a Ryan activamos a Ryan activamos a Ryan y hacemos otros unos pocos golpes y ahora si gente el próximo turno lo liquidamos perfecto nosotros preferimos que esquiven porque si no ese fue un golpe de fuego pero ahora vamos a hacer el daño con Ryan haremos su límite con Finn haremos su límite con Charlotte pondremos garras de dragón recuerden que el límite de Finn es una cadena de EN por eso lo vamos a usar tiene 27 golpes o sea golpes strike lo haremos igual y con Finn simplemente vamos a hacer oscuridad reductora nada nada de la falta vamos a hacer esto para compaginar vamos a hacer lo diferente vamos a hacer de cuenta que no tenemos nada vamos a hacer a Moe lo vemos así vamos a hacer primero a Finn a Charlotte y después vamos a alargar de inmediato a Rhaegen digo a Ryan Rhaegen y Sid muy bien a la cuenta 3, 2, 1 ya y patatín patatán el enemigo murió bien gente de esta forma pueden pasar esta guerrilla un poquito hardcore con daño de sobra pues si no tienen para compaginar pueden usar los dos Volting Strike que tienen las unidades si no le ponen una materia de daño mágico como de Braska o de Lestia mi cobrante Rain se llevó los aplausos pero todo lo más cumplido en su rol lo hicieron bastante bien recuerden dejar a Rain de líder porque Rain tiene la líder skill que potencia las unidades de 500 ataque magia a las unidades final de Fantasy Brape Exius y Tag de Fuego muy bien ahora con el mismo team vamos a ir sinceramente a la última a la pelea de intromisión del dragón o la pelea de Bahamut vamos a cargar ah pues se me había atingado casi acá se puede llevar un amigo por suerte si llevan un amigo será mucho más rápido si no no hay problema pero recuerden que si van a llevar un amigo pueden llevar cualquiera si quieren pueden llevar un Rain pueden llevar los que quieran a ver no pensaba llevar amigos pero vamos a llevarlo ¿por qué no? para hacerlo más rápido vamos a llevar a Strider y como verán en la parte de la misma no cambiamos nada así que como siempre digo una monta de las unidades de los equipamientos lo sabes pero y las cartas vamos a la batalla le voy a mostrar que hacer paso a paso esta batalla con este team va a ser algo fácil tiene este team una barrera de break que se le puede quitar con espadas y otras habilidades que después se lo voy a mostrar al comienzo pero no se la vamos a quitar la barrera break vamos a pasar a Rain a modo grave vamos a usar erucción escarlata sub límite 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 con charlos vamos a poner esta no doble vamos a poner escudo admiral y vamos a poner luz de grance para reducir el daño mágico 80% con fina vamos a hacer este truc vamos a hacer esto vamos a ponernos loto fluorescente para darle al otro Rain anti estado alternativo campo celestial para evitar el daño límite y vamos a ponernos el matar el disparo de antidragones con seed vamos a usar oscuridad reductora para reducir los parámetros 85% y con los tres atacamos y hacemos algo de daño y porque también una de las formas de romper su guerra break es con espadas como los tres llevan espadas será genial los golpes de espíritu se hospedó a charlotte no hay problema los golpes de agua porque hace ataques espíritu individuales y también lo que hace son golpes mágicos tanto elementales tanto para charlotte y también golpes físicos de todos los elementos principalmente de tierra y oscuridad ahora confinaremos esto vamos a reinar su límite vamos a ponerle protégeme de todos con tu poder y vamos a usar luz purificadora que va a quitarle todos los breaks que nos hizo el enemigo porque nos hizo un break de resistencia elemental a todos los aliados principalmente de agua pero no lo vamos a quitar lo vamos a dejar ahí todavía aún no es necesario le vamos a hacer reducción de daño físico a todos los aliados vamos a rellenar su límite y vamos a potenciar su límite para el próximo turno proteger a todos del poder magnetic y va a hacer doble gambeta o ráfaga celestial con rayon vamos a hacer lo que hicimos antes doble cr y corte para el próximo turno lo liquidamos con el rayon con mi amigo vamos a llevar donde es fuego vamos a llevar para el límite y el buffo de 150 de fuego y arma dame tu poder armadura dame tu poder y con rayon con mi rayon vamos a hacer lo mismo porque no se leen cuido primero ataque y el otro no seleccionamos ya lo defendemos todo salen gente el próximo turno lo liquidamos va a estar el golpe de fallo va a estar el golpe de oscuridad un golpe de luz pero como verán Charlor los aguanta bastante bien y a ver cuanto ataque ahora con rayon haremos su límite con rayon haremos el límite con este rayon haremos el límite con Finn haremos el límite con Finn haremos el límite con charlotte haremos simplemente vamos a hacer n como para hacer algo y con Sid vamos a hacer triple ammo con Sid como para hacer algo como para que ataque el amor delante Finn a charlotte mandaremos los tres rayon y así muy bien a la cuenta 3,2,1 ya y patatín patatán el enemigo murió de esta forma con un amigo con la misma party hardcore pasamos el evento con un daño bastante sobrado gente si no llevan un amigo van a tardar 5 turnos pues la rotación casi siempre es la misma golpes mágicos golpes físicos después venían golpes de tierra físicos que luego van a resistir la parte pero no son muy fuertes mientras le hagan break a Bahamut y tengan reducción de daño este turno hubiese hecho el límite de charlotte pero no se preocupen que le daré una guía con más turnos y como se me faltó decir y Ragen se llevó los aplausos pero ahora vamos a ver la información de Bahamut Bahamut un tipo dragón armas específicas para aturdirlo espadas espadas grandes lanzas y armas de fuego si no tiene alguien que tenga break de espada para romper moral pueden llevar alguien que den muchos golpes pero como verán no fue tan necesario para hacerle mucho daño si usa la misma parte que yo alguien que den mata dragones a Ragen Escarlata y a Ragen esta pelea está regalada y bien gente este ha sido mis guías hardcore para que ustedes puedan completar estos eventos yo después les prometo hacer la guía free to play pero primero les quise subir la guía hardcore para ayudar a todos ustedes a completar estos eventos tener todas las armas todos los accesorios y en este caso también todas las coronas de pixalis para que todos podamos tener y sigamos disfrutando de este gran juego con una hermosa comunidad llamada Final Fantasy Brave Exvius en fin gente yo soy Ekihimi les mando saludos desde Argentina y hasta la próxima